Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 No, que caiga tan tío Bueno chicos, como estáis viendo, estamos aquí de vuelta en una carrerita con suscriptores Me he puesto una moto negra porque hoy Hoy estoy muy rebelde Si, 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 hoy estoy demasiado rebelde Y he dicho, eh, ha visto que estoy tan rebelde Que me pongo a saltar por sitios insaltables No me tires, me cago en tu padre, chaval Venga, toma, pues hago, eso es el karma Eso es el karma en estado puro Bueno chicos, como estáis viendo Básicamente la carrera se trata de que hay por aquí una especie de remolinillo Ojo porque voy primero Y hay que subir por el remolinillo Y tirarse por el remolinillo Obviamente A ver, ojo, porque voy, segundo me pone ahora Porque cada vez que avanzo más para arriba Me cambia la posición No lo entiendo Vamos, vale Tío, la batida de color negra mola muchísimo, eh Como la moto de Batman Ojo aquí saltamos, vale, este tío se derrumba ante mis pies Muy bien, me parece muy bonito Me parece un bonito Ah, no, espérate, porque hay que bajar Amigo mío Vale, vale, chicos Que hay que bajar, claro Saltando no se puede llegar hasta allí Bueno, en realidad yo No, no lo descartaría, eh Yo creo que yo podría llegar hasta allí volando Pero oye, no vamos a hacer la guarrada Si hay que bajar hay que bajar Y no me tiréis, vale, gracias Ok, poquito a poco Con cuidado, con sutileza Por favor, por favor, eh Por favor Por favor No, pero tío Pero qué Yo, yo es que la gente No sé cómo calificarla De verdad Pero a ver, suscriptor Estábamos los dos ahí Mirándonos cara a cara Y has tenido la La mala leche De hacerme una puñadada Trapera ahí Puñalabda En vez de puñalada Puñadal Puñadala, ¿sabes? Lo he dicho O sea, ese suscriptor Oh, tío Estoy muy pocho Vale, ojo, que caigo vivo Si, mañana lo mejor ¡Ojo! Espérate, espérate, espérate Uy, te imaginas que caigo vivo, tío Vale, chicos A ver, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Pequeño problema Por no decir el problema más grande del universo Y es que No sé si alguien se la Vale, no, no De momento creo que nadie ha llegado hasta abajo Pero es que Tío, ¿por qué la moto rebota, tío? O sea, ¿por qué la moto rebota? ¿Desde cuándo las motos tienen complejo de pelota, tío? O sea, yo es que no lo entiendo O sea, una moto es una moto No tiene por qué rebotar Como una pelota de fútbol, macho Bueno, no tiene por qué ser de fútbol Una pelota de tenis Una pelota de balancesto Cualquier cosa O una pelota de los bolos No, esa ya no rebota Vale, ojo Ojo, ojo Vale, chaval Los suscriptores están hoy muy agresivos, ¿sabes? Ojo, ojo, ojo Cuidado, cuidado Cuidado Es que no es simplemente bajar Sino saber por dónde coger la rampa Porque hay alguna rampa que tiene los... No me tires, ¿eh? No me tires, uff Hay alguna rampa que tiene los picos como para arriba No me tires, no me... Suscriptor, por favor Vale, hasta luego Se ha caído, pero por culpa suya O sea, yo he pasado por al lado Sin hacerle nada No, no Oh, oh Venga, hasta luego, suscriptor No me tires, no me tires, ¿eh? Por favor Vale, chicos, bien, bien, bien No, no, no No, no, no Me cago en todo, o sea En serio, tío O sea, ¿de verdad me lo estás diciendo? ¿En serio? Chicos, de verdad, o sea Es que increíble Es que de verdad, tío No voy a tener... Es que además Me he llegado a bajar de la rampa O sea, me he llegado a bajar de la rampa A esa altura, al suelo Y no me muero, ¿sabes? De lo cerquita que estábamos ya del suelo, tío Me cago en todo Vale, chicos Pues nada Creo que hay un tío que lo ha conseguido Estoy por tirarme aquí, tío Estoy por tirarme y coger la rampa Voy a llorar, tío Voy a llorar Pues nada, chicos No conseguimos bajar, ¿eh? Estoy pensando en pegar un pedazo de salto aquí Y volar hacia la meta O sea, es que no veo otra opción, la verdad Lo intento, tío A lo mejor lo consigo y todo Vale, vamos ¿Te imaginas que lo...? No, no lo consigo en la vida Ay, te imaginas clavarla a ti Y no morirme Y quedarme ahí en plan Como un superhéroe de pie En plan... Vale, chicos, a ver A ver La clave esta es no pulsar el R2 nunca Suscriptor, suscriptor Si tanta ganancia de adelantarme Adelantame Ahí está Vale, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con sutureza Ahí está, ahí está Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Que haya paz, que haya paz Que haya paz, que haya paz Ahí, ahí, ahí Que haya paz, chicos Lo malo es que uno de esos que están subiendo Es el primero, ¿sabes? Es el primero que lleva por la segunda vuelta Por favor, por favor Paz, 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 paz Ahí está, paz Chicos, hay que... Hay que... ¡No! Hay que no Ay, Dios mío Estoy muy tensado Vale, vale, vale Hay que divulgar la paz, chicos O sea, ¿cómo se dice eso? Hay que promover eso Promover la paz Suscriptor por tu padre Vale, vale Ay, Dios mío ¿Me tiro o no me tiro? Espero que no me la lien Vale, bien, 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 bien Lo tenemos, chicos Lo tenemos, ok Vale, vamos quintos, tío Madre mía Qué mal, chaval Vale, vale, chicos Vamos quintos Vamos a ver qué podemos hacer Vale Ok, chicos Estamos a punto de completar la carrera De momento no ha terminado nadie la carrera Venga, venga Yo voy a saco, chicos Yo confío todavía en la victoria O sea, ¿qué quieres que te diga? Muy bien Muy bien O sea, de repente Me salgo disparatado Y encima he empezado a dar vueltas Como una piruleta, tío Ah, tío, pero si las piruletas no dan vueltas ya Pero... Queda bien la frase Has empezado a dar vueltas Como una piruleta No queda bien, tío A mí me suena como si quedara bien Bueno, da igual El caso es que, a ver Me tengo que tomar esto con rapidez Pero no tanto Porque si no me la pego Vale, ojo Ojo Vamos, moto de Batman Todos confiamos en ti Sí, sí O sea, todos confiamos en ti De una manera bastante grande Ay, chicos Me están entrando ganas De coger la moto Y tirarla por la ventana ¿Te imaginas, tío? Tirando una moto por la ventana ¿Te imaginas que estás tú Andando por la calle Y de repente miras para una ventana Y veas a una persona Tirando una moto por la ventana, tío? Yo creo que sería la imagen más Sin sentido de toda la vida Vale, ojo, chicos Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo al impacto, vale Vale, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad A ver si consigo subir Vale, muy bien Vamos, tercero me pone No sé si hay alguien Que haya conseguido Subir hasta arriba Del todo Vale, chicos Ahora, mira Si me caigo ahora Ya perdemos del todo O sea, ya perdemos la esperanza Así que más vale no caerme Es que imagino que se cae Alguien de arriba Y me da en toda la cabeza, tío Es que me lo estoy imaginando, macho Me da en toda la cabeza Y me muero Es que lo estoy viendo, tío Lo estoy viendo O sea, tengo visiones, chicos De momento nadie termina Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y mira como me empujéis Os reviento la vida Vale Tengo el punto, chicos Tengo el punto Rapidamente nos damos la vuelta Venga, que puedo ganar, chicos Todavía nadie termina Todavía nadie ha terminado Estamos en la última vuelta De 200.000 personas Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, 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 no Vale, la cosa está tensa No, no Está bajando todo el mundo, chicos Está bajando todo el mundo Vale, no, no, no No, no, no No me cago en tu pa... Espérate, espérate, espérate Que todavía puedo Rebutar ahí No, ni de coña Vale, chicos Nada, 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 tío Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Está clarísimo Vale, me pone que voy segundo Simplemente Hay que bajar, chicos Simplemente hay que bajar Ay, Dios mío, voy a perder Y además, cuanto Cuanto más tiempo pasa Más rápido quiero hacerlo Y más veces me voy a caer Y esto es un bucle infinito Es imposible Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vale Puedo ganar, chicos Todavía no termina nadie Si consigo bajar No, creo que hay gente en la meta No lo sé No sé si hay alguien en la meta o no El caso es que quiero ganar Por favor, por favor Por favor Quiero ganar por fin Por fin, Dani, por favor No te quedas, Dani, por favor Dani, por favor Dani, por favor Dani, por tu padre Vale, 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 vale Vale, vale, vale Let's go, let's go, let's go No, tío, acaban de terminar, tío Cuando veo la luz Cuando por fin veo la luz O sea, cuando por fin veo el punto Termina la gente, ¿sabes? Me cago en mi padre, chaval Pues nada, chicos No hemos conseguido get nerf Pero bueno El caso es que la casa ha estado muy, muy 7 minutos, chaval Madre mía Se me ha pasado mucho más rápido Pues nada, chicos Esto es todo Dejad un like y favoritos Si os ha molado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil